Aquí tenemos una tela que es estampada color lavanda, muy linda. La tela es lavanda con blanca o como crema natural y trae una tela de rosas atrás, muy bonita. Podemos hacer esta misma cobija con un holán lavanda o si lo necesita así nos manda un mensaje y le puedo ayudar a encontrar esa cobija. Sería bonito si bordara el nombre en una lavanda o púrpura un poco más oscuro en el lado estampado o lo puede hacer también en el color crema, en el lado lavanda. Pero es una cobija muy linda, muy preciosa, un color lindo para una niña. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden suscribir a nuestro canal de YouTube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao. Chau. Chau.